Los militares y los paisanos Esta niña, ¿dónde vas tan bonita? Hola, bolita, la pigonera Que a la vez que va andando va derramando la primavera A cantar en un tablao las espinas de un querer Que en la boca la dejó la amargura de la jía Con que viva Andalucía y la pena que se muera Lo que vale es la alegría y esta completa el sentía Que canta Lola Lola, bolita, la pigonera ¿Pero qué pasa? ¿No me jales ahí? Ya no gusta cómo canta vuestra pigonera Se me ha derretido mi laza, se ha acabado la alegría ¿En qué hay o qué? A cantar estoy sin desafinar Que ya ha desafinado usted, caballero, bastante A los que sufren de mar, de amores, sin ser, ni bruja, ni cura entera Los ponen buenos de sus dolores Lola, bolita, la pigonera Que flota en cante, pa' los amorillos Que cura al amante Ay, Lola, bolita, de pena y olvido De pena y olvido ¿Dónde vas tan bonita? Lola, bolita, la pigonera Y a la vez que va andando va derramando la primavera A cantar en un tablao, la espina de un querer Que en la boca la dejó, la amargura de la jía Oye, mi banda lucía, y la pena que se muera Lo que vale es la alegría Y a esa bomba tan sencilla Que canta Lola Lola, bolita, la pigonera Lola, bolita, la pongoera Gracias.